desde estos instantes queda usted invitado al programa periodístico más importante de la región Huánuco, Audiencia Pública, con la conducción del periodista Esteban Soriano Arrieta, y entérese de los informes más importantes del acontecer nacional y regional, Audiencia Pública. Salió Huánuco, tierra rabia, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo hinchidos, cantan loas con vive emoción. Que hoy tus hijos de júbilo hinchidos, cantan loas con vive emoción. Morren ya está de doble pasado, que se agite tu llama y ardor, que a lo vilcas te incundan sus glorias, que y a la patria. Y a la patria sus sienes remoses, con diatemas de palma y laurel. Y a la patria sus sienes remoses, con diatemas de palma y laurel. Salió Huánuco, tierra rabia, de hidalguía y sin par tradición, que hoy tus hijos de júbilo hinchidos, cantan loas con vive emoción. Amigos oyentes y televidentes de audiencia pública, tengan todos ustedes Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de nuestro director de cámaras, don Cristópar Chan Santa Cruz, quien nos acompaña en el control maestro del canal 12 de televisión JSB, que se transmite desde Huánuco, Perú, para todo el mundo. Quien tiene el gusto de hablarles, Esteban Soriano Arrieta. Les damos un fuerte abrazo y un aparetón de manos, y esperemos que se encuentren muy bien. Saludos a Juanito Guamalí, del Canal 13 en Cable Huánuco. Juanito Guamalí retransmita nuestro programa a audiencia pública, todos los días de lunes a viernes, de seis de la tarde a siete de la noche. Gracias, Juanito Guamalí. En la provincia de dos de mayo, su capital, la ciudad de la unión, está Rosita Jaramillo, con su radio Chincha y suyo, y sus filiales de Yata y Chavín de Pariarca, retransmitiendo a audiencia pública. Un fuerte abrazo. Revive la tradición en el Festival Huánuco Primaveral, en honor a San Pedro. Disfruta lo mejor de nuestra gastronomía y artesanía huanuqueña. También podrás practicar pesca deportiva, touring, rafting. Además, podrás bailar y gozar con los mejores artistas huanuqueños. ¡Mentiras! ¡Mentiras! Te esperamos en la Laguna Viña del Río, este 28, 29 y 30 de junio. Ven con toda tu familia. Invita a Toño Jara, alcalde de Huánuco. El día de hoy tenemos excelentes noticias para toda nuestra población huanuqueña. Por eso tenemos la presencia de nuestro alcalde y de los vecinos del barrio San Pedro. Además, contamos con la presencia de la verdadera Junta del Barrio de San Pedro, quien después nos va a comentar acerca de esta gran noticia y este nuevo proyecto que traemos para el beneficio de toda nuestra población. La reunión del día de hoy ha sido fundamental para la gestión que vengo realizando porque había un colectivo que quería y se ponía a la construcción del parque de San Pedro, donde van dos peticinas semiolímpicas, una cancha de fulbito, una cancha de boli y cualquier recreativo. Hoy en día hemos venido y hemos conversado con los verdaderos miembros de la Junta Vecinal, donde están de acuerdo con el proyecto que ya se presentó en el medio abril y estamos poniendo la primera piedra el día 29 de junio, el día de San Pedro, y la construcción estaremos empezando en la segunda quincena de julio para ya entregarles esa obra en el plazo de seis a siete meses. Y yo me siento fortalecido en mi gestión por el respaldo que tengo de la Junta Vecinal y lo que hemos conversado en el mes de marzo, ya se va a cristalizar en este fin de mes. La primera piedra la colocamos el 29 de junio. La obra es la segunda quincena de junio. Ya son fechas determinadas y lo más importante que tiene es su presupuesto. Acá no estamos hablando de supuestos, que lo vamos a realizar, que vamos a gestionar. No, el presupuesto es como ya lo han manifestado. Cinco millones es un préstamo del Banco de la Nación y la defidencia lo va a poner la Municipalidad Provincial del Banco. Estamos muy contentos, felices. Estamos aplaudiendo acá al señor alcalde Antonio Jara Gallardo. ¿Por qué? Por ese desprendimiento que tiene, ¿no? De fijarse en las cosas, en las obras prioritarias. Y nunca ningún alcalde, pues ha tenido los pantalones bien puestos y queremos que ese espacio sea de una vez construido. Música 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 Nosotros los transportistas nos molestan que los camioneros se estacionan donde les da la gana, ocupando más de la mitad de la calle. Ocupando más de la mitad de la calle. Sabemos que la calle es muy pequeña. Eso nos genera conflictos, accidentes de tránsito. Nosotros queremos una ciudad ordenada. Música A todos nos molesta el tránsito pesado. Por eso, amigo transportista, anota estaciones en zona rígida. El orden y transitibilidad de la ciudad depende de tu colaboración. Música Evita las multas. Respetemos las zonas rígidas y colaboremos para que nuestra ciudad esté libre y ordenada. Música Música Vecino huanuqueño, el servicio de recolección de residuos sólidos no se detiene. Y hoy necesitamos de tu responsabilidad. Música Si vives en la zona A, saca tu basura de 6 a 7 de la mañana. Y si vives en los cuadrantes de los jirones, Independencia, Malecón, Tarapacá y Constitución, Es zona B y debes sacar tu basura de 10 a 11 de la noche. Recuerda que los domingos y feriados está prohibido sacar la basura. Solo por ese día debes guardarlo. Música Buenas noches, amigos oyentes y televidentes de audiencia pública. Bueno, el día de ayer, ha habido novedades en Huánuco. Se reunió el señor alcalde, Toño Jara Gallardo, con los presidentes de las juntas vecinales. El video dura 13 minutos, pero vale la pena escuchar a todos los presidentes de las juntas vecinales. Y por supuesto, las palabras del señor alcalde. Ya van a ver ustedes el video. También apenado por lo que sucede con la inseguridad, ¿no? Ayer en Gamarra, asaltaron a unos cambistas, los balearon, les robaron su dinero en soles y en dólares. ¿Hasta cuándo vamos a tener este problema? Es lamentable que haya inseguridad ciudadana. Hace unos días quisieron secuestrar a una señora y una bala perdida le cayó a una de las vecinas, cuyo estado de salud es crítico. No la pueden mover de un hospital a otro hospital. No la pueden mover. No la pueden pasar de una cama a otra cama. Porque la paciente puede morir. Todas esas cosas nos pasan. Y por supuesto, se viene la fiesta de Huánuco Primaveral, que algún sector me ha criticado, lo digo así, me han dicho que por qué le hago tanta propaganda a San Pedrito de Viña del Río. Yo les digo a los que me critican y que después me están llamando o me están escribiendo, pasándome la mano, después que hablan a mis espaldas, no se metan con San Pedrito. No les digo no se metan conmigo. No se metan con San Pedrito. San Pedrito es muy milagroso. Yo espero que les haga todos los milagros que ustedes le pidan. Pero no hablen mal de San Pedrito. No hablen mal de los vecinos de La Laguna, Viña del Río, porque ellos quieren a su San Pedrito. Yo no vivo en La Laguna, no vivo en Viña del Río, no vivo en el Puente del Tingo, pero años que he ido a la fiesta de San Pedrito. Y a mí me gustan mucho las fiestas, todas las fiestas patronales. Si estuviese vivo el doctor Virgilio, hubiéramos estado allí en la primera fila. Como hemos estado en Huácar, hemos estado en Tomaiquichua, hemos estado en Conchamarca, en muchas festividades patronales. Así es que, por favor, dejen en paz a San Pedrito y a los que somos devotos de San Pedrito. Porque San Pedrito les puede jalar las orejas y les va a salir muy, muy caro. Y también hoy día vamos a tener música. Espero que pueda contar con qué tal familia, ¿no? Qué tal familia de Gumercindo Atencia, un disco que le gustó mucho, una melodía que le gustó mucho a la gente en el Cusco. Se sintieron contentos por el estilo picaresco de las letras, etcétera. Y qué visitar en el Cusco, también me han escrito muchas personas, me han llamado. Qué visitar en Huánuco, también. Todo no se puede hacer en un solo programa. Este es un programa de una hora. A veces me paso un poquito más, pero no se puede ser abusivo de los horarios. Pero ya les haré conocer el mercado de San Pedro en el Cusco, para que también nuestras amigas del mercado vean cómo es el mercado de San Pedro en el Cusco. Y a lo mejor podemos hacer algo parecido en Huánuco, ¿no? Algo parecido. Pero ya lo van a ver en imágenes. Y ahora sí, nos vamos al Santo Evangelio que nos ha enviado nuestro querido hermano, amigo, don Jesús Pardo Hidalgo. Y un saludo a Mirta Vargas, que está en Amazónica Televisión, en Pucalpa. Porque así como yo paso el Evangelio, tengo que enviarle a ella todos los días el Salmo y la oración. Y cuando no le envío la oración, como ayer, que no se la pude enviar a la hora, me llama por la línea telefónica. Esteban, mi programa va a salir. Tengo que buscarle la oración, tengo que buscarle el Salmo, etcétera. Un saludo a Mirta, de Amazónica Televisión, en Pucalpa. Un abrazo. Y ahora nos vamos nosotros con el Santo Evangelio aquí en Huánuco. Adelante. Este Santo Evangelio nos lo envía todos los días nuestro hermano Jesús Pardo Hidalgo, el diácono de la Catedral de Huánuco. En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos. No juzguen para no ser juzgados. Porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará. Y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una de las cuestiones que afectan nuestra relación con los demás, es el juicio que hacemos sobre las personas. Este juicio a veces queda en nuestros pensamientos, viendo todo lo malo de la gente o lo equivocado que están. Otras veces, lo llevamos a nuestras conversaciones, y entonces generamos ambientes tóxicos, donde pareciera que no hay tema de conversación, sino es sobre la vida de otras personas. Ante esto nos advierte hoy Jesús, porque de la misma manera como juzguemos a los demás, también seremos juzgados nosotros, nos dice. No se trata de ser ingenuos o mirar para un costado, el problema es el juicio que hacemos. El camino es otro, es la corrección, es tratar que la otra persona cambie. Pero para ello, hay que tener una mirada capaz de ver con claridad. Estar dispuestos a sacar de nuestra vida, nuestras propias debilidades, que a veces, creyendo que así no las haremos evidentes, las tratamos de tapar con la crítica a los demás. Para ver claro, hay que tener una mirada pura. Hay que quitar de nuestros ojos ese deseo de ser más, de erigirnos en jueces, de querer ser superiores a costa de destruir a los otros. Solo una mirada compasiva y misericordiosa, fruto del reconocimiento de la necesidad de la misericordia de Dios, es como podemos construir relaciones más horizontales y llenas de amor. ¿Y tú qué sabes, qué sabes de mi silencio? Dime qué sabes, qué sabes de mis secretos, qué descubres de mi mirada, qué intuyes de mis palabras. Dime qué sabes, qué sabes de mi melancolía, qué conoces de mi poesía, qué intuyes de mi melodía. Tú no sabes nada. No sabes nada. No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Y recemos juntos esta oración. Señor, quita de mi corazón toda tendencia a criticar y juzgar a los demás y dame una mirada compasiva y misericordiosa. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. No sabemos nada. La Universidad de Huánuco presenta sus maestrías y doctorados. Maestría en Derecho, Ciencias Contables, Ciencias Administrativas, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación e Ingeniería, y sus doctorados en Derecho, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación. Universidad de Huánuco, clases virtuales y examen virtual. Veintiséis de agosto, www.udh.edu.pe slash posgrado. Posme. No termino. ¿Qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables. Comienza a vivir. El futuro espera verte llegar. El mundo gira a gran velocidad. No te detengas hasta la meta alcanzar. Atrévete a soñar, no te dejes vencer. Busca en ti la fortaleza que te ayude a seguir. No te dejes caer, créeme. No queda tiempo que perder. Naciste para trufar. Desarrolla tus potencialidades y conviértete en un profesional exitoso. Estudiando en la Universidad de Huánuco. Catorce carreras profesionales. Educación de calidad a tu alcance. Estudiando en la Universidad de Huánuco. 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 ¡Gracias! Los más elegantes vestidos de noche y ahora nuestro servicio de lavandería, sastrería y novedades cajas, el arte del vestir, Giron Aptown 665, Whatsapp 962-909-922 Dieguito Nuestra acogedora ciudad te da la bienvenida y nuestro hostal Mar Edu te invita a disfrutarla Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas, en un ambiente acogedor, seguro y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas, simples, dobles y matrimoniales, con baños privados, agua caliente, servicios de TV por cable y Wi-Fi en todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera, Hostal Mar Edu, Giron General Prado 671 Dieguito El señor alcalde de Huánuco se reunió el día de ayer con los presidentes de las juntas vecinales de los barrios de Huánuco Se han reunido, tengo entendido, 15 presidentes de las juntas vecinales de Huánuco Cada uno tiene su punto de vista, pero se nota que tanto el señor alcalde, Toño Jara Gallardo, como los presidentes de las juntas vecinales, todos quieren trabajar Este video tiene más de 13 minutos de duración, pero mi programa no es un informativo Mi programa es comentado, es un estilo periodístico especial Entonces aquí yo no puedo pasarle tres minutos y cortar Una cosa son algunos avisos, algunos spots que tienen una duración pequeña Y otra cosa es tener un video donde están todas las personas que se han expresado y el señor alcalde Y por esa razón yo felicito que se hagan sus transmisiones Y le agradezco a la joven reportera que informa, a Paolita Quiñones Ella hace el informe Porque de esa manera uno está al tanto de lo que pasa en la municipalidad provincial de Huánuco Veamos este informe sobre las juntas vecinales Continuamos trabajando en Huánuco, por eso a continuación vamos a hacer ya la presentación De las personas que han juramentado como juntas vecinales de los diferentes barrios de nuestra ciudad Acompáñenme para conocerlos un poco más y saber quiénes están representando a los barrios de Huánuco A ver, por aquí iniciamos, tenemos la presencia de la señorita Muy buenos días, coméntenos su nombre y a qué barrio representa Buenos días, este es mi nombre, mi nombre es Ana Milagros Teodoro Vargas Represento a la Junta Vecinal de Circunvalación Y bueno, pues aquí vamos a ver la manera de articularnos con el alcalde Para poder trabajar por el bien de nuestra ciudad Excelente, excelente A ver, por aquí, buenos días, coméntenos su nombre, por favor Y a qué barrio representa Luis Alberto Lozano Tello, representa el barrio Paltos ¿Cómo va a trabajar por su barrio? Lo más lindo de nuestro barrio es que vamos a trabajar unidos y para el bien de nuestro barrio Empezando así por el orden, la limpieza y hay muchos objetivos más que queremos Excelente, por ahí ya tenemos el barrio Paltos Buenos días, por favor, su nombre y a qué barrio representa Mi nombre es Nila Celina Alvarado Chávez Represento al barrio León de Huánuco Viendo las necesidades del barrio, más que todo vamos a ver todo lo que es limpieza Y lo que es las pistas y veredas de nuestro barrio que están muy deterioradas Excelente, buenos días, su nombre por favor para nuestra transmisión en vivo Y a qué barrio representa Wilmer Evangelista Rosales, represento al barrio Mariano Dama Soberón Yo quisiera más que pedir, felicitar la organización que el alcalde ha tenido la oportunidad De reactivar estas juntas vecinales Para que pase a la historia como un alcalde que trabaja con el pueblo Al quien lo eligió, como decía él Y no pasar como los demás alcaldes que fueron oportunistas Y no les dieron la oportunidad de trabajar Y nosotros exponer nuestra problemática Excelente, excelente Y bueno, ya van expresando cada uno de ellos Cómo se siente el día de hoy Muy buenos días, por favor, díganos su nombre Y a qué barrio representa Mi nombre es Bilder Medina Álvarez Y represento como presidente a la Junta Vecinal San Juan El trabajo que vamos a hacer es Vamos a hacer la articulación Con la Fiscalía de Prevención del Delito Poder Judicial, Policía Nacional Municipalidad Provincial de Huánuco A través de su alcalde Y las juntas vecinales en general Para hacer un trabajo Y el primer objetivo va a ser erradicar la delincuencia Seguridad ciudadana Ya que a la fecha Tenemos todavía muchos delincuentes Mucha inseguridad ciudadana Incumplimiento de las autoridades Y para eso vamos a trabajar Excelente, vamos a trabajar por la seguridad ciudadana A continuación, a ver, por favor, caballero Díganos su nombre y a qué barrio representa Augusto Mesa Estrada Me presenta el barrio Héroes Huánuqueños Queremos saludar al alcalde hoy día Y queremos trabajar con él A mano, que nos apoye Y sobre todo en seguridad ciudadana Que tanto en nuestro barrio nos hace falta Tenemos la caseta ahí De seguridad de cámaras Pero no nos sirve al barrio No nos sirve ni nada No vemos que este alcalde Ojalá nos haga caso Y trabajemos con él Excelente, excelente Por aquí, muy buenos días Coméntenos su nombre, por favor Y a qué barrio representa Muy buenos días a todos los televidentes Mi nombre es Rosa Marlene Chagua Timoteo Represento al Parque Infantil de Aterio Nuestra propuesta de nosotros de trabajo Se tiene estipulado Y hemos detectado la informalidad Hemos detectado el tema de la inseguridad ciudadana Y por cierto también la construcción De un parque infantil que amerita Hay que tener en cuenta Y tomamos la palabra del señor alcalde De trabajar de la mano Y esperemos que realmente sean viables Nuestras peticiones y nuestros pedidos A razón de que tenemos entendido Que las juntas vecinales Desde Aparicio Pomares, Loma Blanca, etc. Necesita una interacción Y así mismo tenemos una cantidad de niños Que necesitan un parque infantil Es por eso que nosotros nos estamos visionando Con estos tres objetivos de realizarlo Y esperamos contar Y así mismo nos sumamos también La realización del Parque San Pedro Gracias Excelente, excelente Muy bien, buenos días Por favor, su nombre Y el barrio al que represento Hola, buenos días Mi nombre es Yanet Isabel Cabrera Rojas Represento al barrio San Pedro Barrio San Pedro, genial Ahí ya vamos teniendo Gran parte de los representantes De las juntas vecinales Que se han formado el día de hoy Muy buenos días Por favor, coméntenos Hoy día las juntas vecinales Creo que deben ser una herramienta de trabajo Para coadyuvar con las acciones Que hace el alcalde Queremos que este alcalde pase De una forma trascendental Que no sea solamente un cambio cíclico Que se repita cada cuatro años En ese sentido No solamente vamos a aportar Para que las obras se canalicen Y que el presupuesto efectivamente Por parte de la región Se haga efectivo Para las obras que haga la municipalidad Al mismo tiempo vamos a fiscalizar En el caso que nuestro alcalde Por acción o por omisión Deje de hacer las cosas También vamos a ser Vamos a ser severos En cuestionar Las acciones que haga Yo creo que Huánuco Siempre ha sido la cenicienta De sus derechos Por nuestras propias autoridades Huánuco el día de hoy Con las juntas vecinales Tiene que salir adelante No por el alcalde Sino porque las obras Huánuco así lo requiere Y la historia y el pueblo así lo demanda Gracias Caballero ¿A qué barrio representa? San Sebastián Excelente Muy bien Por aquí tenemos la presencia De la señora Muy buenos días Coméntenos por favor su nombre Y el barrio El que representa Mi nombre es Celina Celia Tarazona Cuatrina Represento al barrio Los Carrizales A la junta vecinal Los Carrizales Nuestra propuesta de trabajo Es como se llama Que se haga el levantamiento De las tuberías De agua y desagüe Porque ya colapsaron Y la construcción De las pistas y veredas Y también el polideportivo Que se requiere Para nuestros niños Y jóvenes Genial Muy bien Grandes proyectos Para toda nuestra ciudad Buenos días Su nombre por favor Y el barrio Al que representa Buenos días Mi nombre es Brenda Carranza Echeverría Represento a la junta vecinal Del parque Amarilis En este tiempo Que vamos a estar trabajando Con todos los vecinos Vamos a basarnos En el reordenamiento Seguridad y limpieza Excelente Muy bien Por aquí Muy buenos días Eito Coméntenos por favor Su nombre Y el barrio Al que represento Soy Natividad Guisazola Palomino Vengo en representación Del barrio De la Cruz Blanca Estamos dispuestos A colaborar Mano a mano Con el señor alcalde Para la mejora De nuestra jurisdicción Muy bien Muy bien Genial Muchas gracias Caballero Por favor Coméntenos su nombre Y el barrio Al que representa Buenos días Soy el licenciado En educación José Alfredo Matos Villanueva Represento a la junta vecinal A la mesa patrocinia Estamos en un momento Trascendental Porque quizás Sea el último respiro Para lograr Un huánico Limpio Ordenario Seguro Y ojo turístico Llamo a los presidentes A trabajar Con la autoridad municipal Con el señor Jara A que dé un respiro ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ordenando huánico Para el futuro De nuestros hijos Y las generaciones posteras Que van a llegar Y nos van a decir Aquí se hizo algo Para huánico Gracias Excelente Muy bien Buenos días Coméntenos por favor Su nombre Y el barrio Al que represento Buen día Yo soy licenciado En administración de empresas Miguel Ángel Díaz Arcayo Represento a la Junta Vecina de la Quinta Nuestra propuesta de trabajo Es más que todo En lo que es seguridad Seguridad Hay que ver La operatividad De nuestras cámaras De seguridad Dentro del barrio Hay que también Trabajar en el tema Ambiental Y trabajar también En el tema Deportivo Tenemos un parque Tenemos un parque Que tenemos Ya como 20 años Descuidado Lo vamos a tener Que renovar Para mejorar Más que todo El tema físico Motriz De nuestros niños Entonces Esa es la idea Muchas gracias Por la entrevista Excelente Muchísimas gracias Buenos días Por favor Coméntenos su nombre Y el barrio Al que representa Buenos días Mi nombre Máximo Esteban Ponce Represento al barrio Calicanto San Cristóbal Mi trabajo Se va a enfocar Más que nada Grandes obras Para grandes ciudades Quiero reiterar El proyecto Petar Que es Recoger Las ahorras residuales Para orientarlo Hacia una planta De tratamiento De la mano Con nuestro alcalde Antonio Perdón Este Toño Jara Vamos a poder Impulsar Y no dejar Que este proyecto Pase desapercibido Por nuestras Autoridades Que como Junta Vecinales Vamos a apoyar Y también Trabajar De la mano Con nuestro alcalde Muchas gracias Excelente Muy bien Y finalmente Aquí el caballero Buenos días Coméntenos su nombre Y el barrio Al que representa Buenos días Mi nombre es Nelson Franklin Suárez Sillatopa Presento a la Junta Vecinal San Francisco Nuestro pedido Y obras Que tenemos Que realizar Va a ser Pistas y veredas De la cuadra 11 10 Y 10 De Girón Guayeco Y del Girón General Prado La cuadra 4 Como también La semaporización Que necesitamos Porque Huanco Ya Tiene Bastante inmigrantes Que han venido A la ciudad Y también Como necesitamos Que se Ordene la ciudad Como un barrio Que hemos propuesto Mi barrio Limpio Y ordenado Como también Reorganizar El comercio Ambulatorio Que está afectando El barrio San Francisco Más que todo En todo lo que es La plaza Cartagena Gracias Excelente Muchísimas gracias Y bueno De esta manera Hemos conocido ya A los 15 Representantes De las juntas Vecinales Que juramentaron El día de hoy Además Esto es muy importante Porque podremos Trabajar de manera Articulada Y más cercana A la necesidad De la población Las juntas Vecinales Están conformadas Por un presidente Un vicepresidente Un secretario Dos vocales Y dos suplentes Ellos serán Quienes nos permitirán Crecer juntos Formar Un Guánuco Grande Como su historia Además En breves Vamos a poder Tener ya La presencia De nuestro Alcalde Toño Jara Quien hace posible Este tipo De proyectos Para poder Mejorar Nuestra ciudad Ya vimos Son 15 Los representantes Y plantean Proyectos Muy importantes Parques Para el desarrollo De nuestra niñez Los jóvenes De nuestra ciudad Seguridad ciudadana Limpieza Mejoras En el transporte Y todo De la mano Con nuestro Alcalde A continuación Ya vamos a tener La presencia De él En estos momentos Él ha estado Siendo entrevistado Y bueno Ya contamos Con la presencia Del más importante Del gestor De esta gran Iniciativa De poder trabajar Con las juntas Vecinales Muy buenos días Alcalde Coméntenos Por favor Acerca de este trabajo Que vamos a realizar Con las juntas Vecinales Bueno El trabajo recién Empieza hoy día Con los señores Presidentes De la junta Vecinales Y junta Directiva Mi compromiso Como yo les he dicho Y no solo Es de hoy día Sino desde mi campaña Era trabajar Con las juntas Vecinales Por eso Que convoqué Elecciones En la más brevedad Tiempo posible De mi Mi compromiso Es a partir Del día de hoy Ustedes van a ser El brazo articulador Entre los vecinos La alcaldía Nuestros serenos Nuestros fiscalizadores De transportes Para combatir El comercio ambulatorio Nuestra seguridad ciudadana Esa es la forma Que yo voy a trabajar Porque de qué vale Que se han esforzado En elegirse Y la municipalidad Les va a dar la espalda Requieren de alguna Situación que pase En su barrio Y la municipalidad No les contesta Ninguno Ni dos meses La respuesta rápida De la municipalidad Tiene que ser De 10 a 15 minutos De la denuncia Que aquejen A cada sectorista Vamos a poner Dos o tres Juntas vecinales Con un sectorista Responsable De esa junta vecinal No necesitan Venir a la alcaldía Los señores presidentes Van a tener El número Del sectorista Y a través Del sectorista La municipalidad Tiene que estar De 10 a 15 minutos Dando respuesta rápida Excelente Usted además Dio una noticia Muy importante Y es que dijo Que vamos a tener Una oficina Sí Dedicada solo A juntas vecinales ¿Verdad? Un día me estoy reuniendo Con la gerente general Y solo ahí Exclusivamente va a ser Para las juntas vecinales Que es la única manera De poder trabajar Y dar impulso A ellos Porque ellos como vecinos También se sienten Decepcionados De la autoridad Si no corresponde A sus quejas Y denuncias Que ellos han Excelente Alcalde Muchísimas gracias Un último mensaje Por favor A toda nuestra población Revenezco Y decirle a la población De Huánuco Que a partir de hoy Empezamos a trabajar De otra manera De una manera articulada Entre la alcaldía Provincial de Huánuco Y sus juntas vecinales Gracias Excelente Muchísimas gracias Huánuco Huánuco Franklin Flores Este es tu grupo La firma La Universidad de Huánuco Presenta sus maestrías Y doctorados Maestría en Derecho Ciencias Contables Ciencias Administrativas Ciencias de la Salud Ciencias de la Educación E Ingeniería Y sus doctorados en Derecho Ciencias de la Salud Y Ciencias de la Educación Universidad de Huánuco Clases virtuales Y examen virtual Veintiséis de agosto www.udh.edu.pe Slash posgrado Paz me No terminó ¿Qué tan lejos quieres ir? Deja huellas imborrables Comienza a vivir El futuro espera verte llegar El mundo gira a gran velocidad No te detengas Hasta la meta alcanzar Atrévete a soñar No te dejes vencer Busca en ti la fortaleza Que te ayude a seguir No te dejes caer Créeme No queda tiempo que perder Naciste para trufar Desarrolla tus potencialidades Y conviértete en un profesional exitoso Estudiando en la Universidad de Huánuco Catorce carreras profesionales Educación de calidad a tu alcance ¡Suscríbete aascón! ¡Suscríbete a ases explotar! Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Venta de las mejores telas y casimires Barrington, Fifty Fifty, Cardiff y Polistel Confección y venta de vestidos para novias Ternos para novios Venta y confección a medida de ternos para damas, caballeros y niños Los más elegantes vestidos de noche Y ahora, nuestro servicio de lavandería Sastrería y novedades cajas El arte del vestir Giron Uptown 665 WhatsApp 962-909-922 Dieguito Nuestra acogedora ciudad Te da la bienvenida Y nuestro hostal Mar Edu Te invita a disfrutarla Espérate a unos metros de nuestra plaza de armas En un ambiente acogedor Seguro y cómodo para tu estadía Habitaciones cómodas y climatizadas Simples, dobles y matrimoniales Con baños privados Agua caliente Servicios de TV por cable Y Wi-Fi En todas nuestras habitaciones Que tu estadía sea placentera Hostal Mar Edu Giron General Prado 671 Dieguito Varios amigos Cusqueños Y otros que no son cusqueños Me llamaron El día de ayer Porque me dijeron Que el reportaje Que había pasado Del festival De la fiesta Del Inti Raimi Estaba bonito Y que la fiesta Del Cusco También estaba bonito La de Huánuco Estaba bonita Y la fiesta Del Inti Raimi En el Cusco También estaba bonito Pero que Ese especial Del convento De Santo Domingo Y el templo Del Coricancha Los había impresionado Y si hay algo más Que pueda difundir Como no Con todo gusto Vamos a ir al mercado De San Pedro Para que ustedes Lo conozcan Y vean Los desayunos Los potajes Que se Que se degustan allí Y las otras novedades Que tiene La capital Arqueológica De América El Cusco Y como todo hotel La comida No podía quedar atrás Aquí saben Cómo encantar Con los sabores Y sus preparaciones Son realmente Exquisitas Aún nos queda Mucho por recorrer En nuestro día Por Cusco Uno de los imperdibles Es el barrio De San Blas La arquitectura La arquitectura Colonial Y las calles Estrechas Empedradas Forman Pequeños pasillos Con tiendas Preciosas Que ofrecen Variados productos Entre artesanías Joyas Y vestuarios Las paredes Las paredes De piedra Guardan La tradición Inca Y es que Este barrio Albergó A la élite Del imperio Se llamaba Tococachi Que significa Cueva de sal Aquí llegaban Aguas de manantial Y es privilegiado Por la vista En altura A todo el valle De Cusco Con la llegada De los españoles Además de destruir Los templos El barrio Cambió de nombre A San Blas En honor Al obispo Que se dedicaba A curar A personas Y animales Con el tiempo Se configuró Como una parada Obligatoria De Cusco Siendo uno De los sitios Turísticos Donde se encuentran Galerías Tiendas Y el famoso Museo Taller De Hilario Mendivil Uno de los exponentes Más importantes De las artesanías Cusqueñas Y si de imperdible Se trata Además del barrio San Blas Nos recomiendan Visitar Un lugar Que data De 1925 Camino al mercado De San Pedro Cada lugar Que visito Me encanta Descubrir el mercado Porque siento Que ahí está El alma Del lugar El arquitecto Que diseñó Este mercado Es el señor Gustave Eiffel El mismo Que hizo La famosa Torre En París Y vamos a ver Una mezcla De cultura andina Con Cosas modernas Dentro del mercado Vamos a poder ver Unas 50 variedades De la papa nativa Del Perú Que tiene más De 3.800 tipos Uno de 20 tipos De maíz De los 500 tipos De maíz peruano Y usualmente La gente local Hace compras En este mercado En promedio Una o dos veces A la semana Este es el alma De la ciudad Y de su gente El mercado Está abierto Desde las 5 De la mañana Y su oferta Va desde Artesanías Desayunos Almuerzos E incluso Si usted quiere Puede hasta cenar Aquí La mezcla De aromas Y colores Por sus variadas Frutas Nos deja Absolutamente Encantados No podía faltar La clásica Sal de maras Que no me resisto A comprar Hola ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Bien, gracias Anita Anita ¿A cuánto está La sal ahumada? 8 soles la unidad ¿8 soles la unidad? Sí Entonces Me puede dar usted Dos unidades Ya Aquí tengo 20 Ya Perfecto Entonces usted me da Cuatro Muchas gracias Que esté muy bien Gracias Igualmente Aquí podemos ver Una gran variedad De papas Ya sabemos Que Perú Es famoso Por tener Miles de tipos De este tubérculo ¿De dónde es usted? De Chile Nosotros también tenemos papas Pero no tantas ¿Tocas van a llenar? Exactamente Ustedes son los reyes de la papa Pasear por el mercado Es perderse en los sabores Nos invitan a probar El típico desayuno cusqueño Y lo vamos a hacer Donde la chabelita Que nos ofrece Tamales El infaltable pan con nata Y un delicioso café Ahí tenemos Los tamales cusqueños Dulces Salados Los saladitos El café Recién pasadito El café se hace pasar así Pasa La esencia Se pasa Y el tamán al gusto Si desean su pan con nata Yo les sirvo En este momento Vale y sale A la orden En este momento Vamos a servirles El pan con nata El pan serranito Este es la nata Acá tenemos la nata Más nata Es en el Esta es la nata La esencia La mantequilla natural De la leche El pancito serrano Pan oro pesa Entonces se corta Y el pan se prepara así Esa es la nata Se le incorpora así No sé cuántos pancitos querrán Ahí la tiene Ahí va saliendo El pan con nata A la orden Ahora vamos a probar Estos panes con nata De la chabelita Vamos a cortarlos Para que todos Puedan comer y probar Como hemos comido Poquitos Maravilloso Es una mezcla Como entre crema Y mantequilla Pero realmente Delicioso Ahora entiendo Por qué los cusqueños Extrañan Tanto esto Cuando no están aquí Tienen que probarlo Qué cosa más rica Ahora vamos a probar El tamal De la chabelita Que es como nuestra humita En realidad Pero es hecho Con el maíz Como más grande El que es más blanco Entonces Es más blanquita también Está buenazo Como dicen aquí Los sabores cusqueños Deleitan el paladar Y nos recuerdan Lo maravillosa Que es la comida peruana Que es un verdadero Viaje a los sentidos Dejamos el mercado Para conocer Una de las postales Más lindas De esta ciudad Vamos a llegar A la Plaza Mayor O la Plaza de Armas Que es de las plazas Más lindas Que yo he visto Y tiene dos iglesias Muy importantes La Catedral Y la Iglesia De la Compañía de Jesús Que son realmente Pero fantásticas Al llegar La imponente Catedral Me impresiona Una vez más Con su tamaño Y belleza arquitectónica Sin embargo Esta plaza No siempre lució Como la vemos hoy La historia cuenta Que este era El punto de partida De los distintos Caminos Incas Porque fue el lugar Escogido Para crear La ciudad imperial La leyenda dice Que Manco Capac Y Mama Occhio Fueron enviadas Por Inti El dios Sol A fundar La ciudad central El lugar Donde se enterrara La vara de oro Que portaban Debía ser la capital Llegaron a un pantano Por lo que Al hundirse la vara Comenzó la construcción De lo que hoy Conocemos como Cusco Con la llegada De los españoles La suerte De esta plaza Cambió Y se alzaron Las iglesias Que vemos hoy La catedral Data del 1600 Y está acompañada De la iglesia De la compañía De Jesús Que es del 1700 Estas construcciones Religiosas Fueron la forma Que tuvieron Los españoles Para sobreponer La cultura católica Por sobre la inca En la etapa De la conquista En el centro Una pileta Con la figura De Pachacútec Corona la plaza Fue llamado El Alejandro Magno De Sudamérica Porque siendo El noveno inca Se le encargó La construcción De Machu Picchu Y es el símbolo Más emblemático De la cultura De los incas Antes de irnos El hotel Palacio del Inca Nos regala Una experiencia Mágica En torno A los sonidos Las creencias Y las tradiciones De esta tierra Es una ceremonia Espiritual Propia De las creencias Andinas Con instrumentos Incas Agradeciendo A la madre tierra A la pata Máma Suma Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.